¡Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana! Y unos ojos traicioneros que como puñales clavan, que como puñales clavan, me clavan, me clavan. Voy a olvidarme de ti y aunque me cueste la vía y a mí me toque sufrir. Y aunque pierda esta partida voy a olvidarme de ti. ¡Voy a apagar este fuego que por dentro a mí me quema! ¡Voy a apagar este fuego que por dentro a mí me quema! Y por culpa de los celos este amor es mi condena, este amor es mi condena, condena, condena. Voy a olvidarme de ti y aunque me cueste la vía y a mí me toque sufrir. Y aunque pierda esta partida voy a olvidarme de ti. ¡Voy a olvidar mi deseo y el olor de tu almohada! Y el olor de tu almohada, voy a olvidar mi deseo y el olor de tu almohada. Y el olor de tu almohada, no voy a seguir tu juego, aunque me muera de ganas, aunque me muera de ganas, de ganas, de ganas. Voy a olvidarme de ti y aunque me cueste la vía y a mí me toque sufrir. Y aunque pierda esta partida voy a olvidarme de ti. ¡Voy a cortar esas rosas que me hieren con su espina! ¡Voy a cortar esas rosas que me hieren con su espina! Que me hieren con su espina y verás como de eso va este amor que me lastima, este amor que me lastima, lastima, lastima. ¡Voy a olvidarme de ti y aunque me cueste la vía y a mí me toque sufrir. Y aunque pierda esta partida voy a olvidarme de ti. Como ya saben, todos los días y a partir de la una de la tarde hay una gran caseta al lado del mercado organizada y preparada por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Marbella y la Delegación de Asuntos Sociales para nuestros centros de personas activas. Cada día le toca a un centro y hoy le toca al centro de personas activas de Encarna, Cantero que ya aunque es muy tempranito están empezando a llegar. Y además hoy las personas que no pueden venir a la feria por un motivo u otro está el Abuelo Ven a la Feria. El Abuelo Ven a la Feria quiere decir que tanto Día como los taxistas de Marbella traen a todas esas personas para que disfruten de un día de feria. Ahora los vamos a ver cómo disfrutan y estoy segura que este centro de Encarna, Cantero tiene organizado un día estupendo y nosotros como cada vez se lo vamos a ofrecer. Rubito, mira qué gambas, dir la Cristina. Madre mía, yo empezaba una a una y no dejaba, vamos, la caja la dejaba vacía. Salvador, ¿cómo estamos? Aquí otra vez, otro día más. Aquí otra vez, anda que no te queda nada, todas las semanas haciendo paella. Sí, porque para ninguno, con mucho gusto. Bueno, ¿le gustó ayer a la gente las paellas? Sí, hoy han venido a felicitarme esta mañana, a diciembre que estaba muy buena. Yo no quedó nada, no la pude probar. Sí, ya me di cuenta. ¿Te di cuenta? Está baileada, me tuve que comer un serranito, con lo apetecible que está tu paella. ¿Hasta ahora mismo qué es lo que tiene puesto? Pues todo que es el fondo, igual que ayer, y le hemos hecho el arroz, caldo de pollo y su jugo de marisco. Y hacerse. Salvador, ayer te pillé justo, justo echando el arroz. Hoy te he pillado antes, no tiene ni el arroz por aquí. No, 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 me has pillado más tarde. Ah, el arroz ya está echado. Ah, vale, vale. Bueno, ¿cuántos kilos tiene hoy? Hoy 10. 10 kilos. Hoy 10 kilos, sí. ¿Hay más gente o menos? No, un poquito menos gente, yo también tenía una mesa esa. Sí. Estaba reservada. Estaba el coro, es verdad. Y entonces, pues nada, entonces hemos hecho un poco menos. Bueno, pues yo espero y te... ¿Cuánto vamos te hace más? Espero y te deseo que pases una buena feria en Marbella, la feria de San Bernabé, que es lo más grande para nosotros. Es muy bonita para mí también, es muy bonita, sí. Y que estés, ¿tú de dónde vienes? Yo soy, yo vengo de Castilleja. ¿De Castilleja era puesta? Sí. Olé, qué buen sitio, allí he visto yo muchas veces salir el Rocío. Allí el Rocío, que para mí es lo más grande, es un buen sitio. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues que te salga bien la paella, Pepe. Gracias a ti. Aquí está el jefe. Pepe, ¿cómo estás? Bien, hija, bien. Bien, ¿no? ¿Cuánto trabajo, no, hijo? Sí, pero esperemos que haya más. Hombre... Estamos preparados para más. Para más, ¿no? ¿De dónde venís vosotros? De Sevilla. Sevilla. De un pueblo que se llama Olivares. Olivares, también lo conozco por el Rocío. Correcto. Ayer llegó las carretas, ¿no? Ayer llegaron. Hoy llega la nuestra, hoy llega la hermandad de Nuestra Señora el Rocío de Marbella, a las 9 de la noche. Y hoy entran también algunas de Sevilla. ¿Y tú no haces el Rocío? No, no. No puedes. No, porque nosotros terminamos el domingo pasado la feria de Arcalá de Guadaira, que es una buena feria. Buen sitio. Una buena feria. Yo estoy en ella, yo que soy muy feriante. Inmediatamente vamos a pasar acá. Entonces, por lo tanto, no hay tiempo de ir a Rocío, me gusta, pero no puedo. Bueno, hay veces que la obligación fue de más que la devoción. Bastante. Tiene muchísimos empleados, ¿no? Sí, sí, sí. Ten en cuenta que la empresa nuestra lleva cuatro casetas, la de día abajo, en la Alameda. Ah, también. ¿Cuál, la de día? La de día llevamos cuatro. ¿Cuatro? San Bernabé, Carnavalesca, Rocío y Onda Cero. Ah, pues ya nos pasaremos luego por ahí, mi compañero y yo. Y mañana noche, el concierto que hay, lo servimos nosotros también, el Caterin. Sí, ¿y yo? Que hay un concierto mañana y pasado. Que se entere en Marbella que el concierto es espectacular. Pero se lo pierdan. No, 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 no se lo pierdan. No, es que en Marbella participamos en todo y vamos a estar en todo lo que haya. Y Radio Televisión Marbella, no se pierde una, para los que no puedan venir que lo vean. Lo observo, lo observo, porque estáis todo el día aquí. ¿Todo el día? Tú me tienes adoptada. Me queréis mí mucho. Bueno, por cierto, gracias porque nos dan de comer. La comida es riquísima. Ayer salió el arroz fantástico. No lo pude probar hoy, se acabó. Fantástico, fantástico porque cuando la mayoría de la gente lo dice, que es la opinión mejor que hay. Por algo será. Si lo pruebo yo y digo, bueno, no, no, la gente, el público. Mira, ¿cuál es el plato estrella de tu cocina? Hombre, yo tengo muy buenas carnes ibéricas, que se venden bien y después tengo una variedad grande en las croquetas hechas por nosotros de puchero. Las lagrimitas de pollo también las hacemos nosotros y las aliñamos. Uy, esa la vamos a pedir mañana. Hay cuatro platos estrella que son esos. Bueno, yo te digo una cosa, Pepe. Hoy el rubio y yo hemos probado una cosa que nunca la habíamos comido. Lagarto. Qué miedo, con el miedo que me dan a mí los lagartos. Eso es una carne que está entre costillas y costillas del cerdo ibérico, que eso antes se tiraba. ¿Que se tiraba? Antiguamente eso se tiraba. Rubito, que el lagarto se tiraba, ¿qué te parece? Se tiraba, o sea, no, hombre, tirarlo, que lo molían para chorizo, ¿me entiendes? Pues está riquísimo. Hoy, hoy, es que cuesta 15 euros un kilo de lagarto. ¡Uh, Dios mío! Eso está fantástico. Pues está riquísimo. Riquísimo. El rubio y yo damos fe, ¿verdad, Rubito? Sí, sí, sí. De las carnes ibéricas, me parece a mí que el lagarto es el mejor, porque tiene su grasita, porque la presa es muy magra. Es muy rico. La presa es muy buena también, pero es magro. Sí, sí. Y el lagarto le da esa grasita blanca que tiene, le da un saborcito fantástico. Mira, Pepe, da gusto ver esta caseta llena de personas, con ganas de vivir, personas activas, que no veas cómo comen, que me estaban preguntando, ¿y la comida cuándo? ¿Y marcha? ¿Marcha? Mucha marcha, y me tuvieron aquí hasta cerca de las 8 de la tarde, de marcha, de marcha, y venga, y venga, y venga. O sea, ¿no te dio tiempo a disfrutar de las peleas? No, ayer no, ayer no. Yo disfruté con ellos trabajando. Yo me alegro. Que lo disfruté bien. Hombre, y aparte que la delegación de sociales lo hace súper bien. Súper bien. Porque esta delegada está atenta a todo. Esta delegada es maravillosa. No se le escapa ni un detalle. Sin haber cintado, está pendiente de todo. De todo, de todo. Ayer vino la caseta, estábamos un poco sucias, vino los funcionarios, la limpiaron. Vamos, yo sorprendido. Yo llevo 40 años en la feria, ¿eh? ¿Eres feriante? En el feriante, que no llevo tres días. Y lo que yo he visto en Marbella, detalles de esto es así. No. Pues yo me alegro mucho. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Nos vamos a seguir viendo mañana. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias. Para ustedes que queráis. Gracias. Pues ya lo ven, Pepe, el encargado de dar de comer a todo el mundo. Y aquí había una señora que yo quería hablar con ella porque lleva media hora preguntándome ¿cuándo se come? ¿Cuándo se come? Pero bueno, ¿se comerá buena Adelina? Mira, tú que eres de la junta directiva de Encarnacantero, que guapísima que está. Pero conjuntada con el bolso, los collares. Esta me lo hizo mi hija. Anda, mira tu hija. Mi niña. Me lo hizo. Su hija, que fue la primera boda que se hizo aquí en Marbella, que la grabamos, ¿te acuerdas? No, la de Roberto. Tu hijo, la de Roberto, ¿verdad? Bueno, cuéntame, ¿cómo está la delegación, cómo está todo el centro de Encarnacantero celebrando el día de hoy? Hoy muy felices porque lo tenemos al completo, ya buscando mesas y la verdad muy felices de estar aquí. ¿Qué habéis preparado para hoy, Adelina? Pues hay varios concursos de Sevilla, nada, de cuatro, cuatro. De todo, muchas cosas. Bueno, ella es Adelina Riquelme, está en la junta directiva y es una persona que está encantada de ayudar, de trabajar y de todo. Me encanta. Es que no puedo estar quieta. No, no te estoy quieta, porque el día que estemos quieta, mala señal. Gracias, guapa. Gracias a ti, su bonita. Gracias. Bueno, vamos a dar, si te parece, Rubito, una vuelta por las mesas, que veo que ya está muy animadito, como para grabar un poquito de ambientillo. Por aquí, por ejemplo, tenemos a Rosa, que Rosa también es de la junta directiva. ¿Ya has cogido la comida? Esta señora es la que me lleva preguntando hace rato. ¿Cuándo se come? ¿Ya has comido? No. ¿Y qué lleva ahí en el plato? El jamón. El jamón. ¡Ay, jamón, divino tesoro! Muy bien, ¿y qué estás esperando la paellita? Sí. Muy bien. ¿Te gusta la feria? Muy bueno. Si me ha muerto un niño, no tengo ganas de feria. Pero bueno, estás aquí. Un beso al cielo. Un beso al cielo. Guapa. Nada, a pasarlo bien con las amigas y desde arriba te cuidará y te querrá. Te da un besito. Venga, cariño. No, no me llores, que las lágrimas son muy tristes y muy feas. Disfruta del jamón y de los amigos. Ay, no, no, mi vida. Vete con... ¿Quieres amigos? ¿Quieres...? Estoy con mis amigos. Pues venga, ve con tus amigos. Bueno, hay momentos difíciles en la vida que cuando estás aquí con un micro delante se te parte el corazón y bueno, todos pasamos por malos momentos. Pues como decía yo, vamos a ver, a ver, vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, qué guapa, de lunares. ¿Cómo estás, Gemma? Muy bien, cariño. ¿Sí? ¿Has comido? ¿Vas a comer? No, ya hemos comido poquito. ¿Poquito? Un poquito. Pero hay que comer para mantenerse. Gambas, pero gambas solo no. No. Comer a un platito paella, ¿no? Pues lo bueno. Gracias, corazón. Teresa, hemos comido el rubio y yo muchísimo. Bueno, Teresa, es gratificante ver como los mayores, las ganas que tienen de vivir. Nosotros pertenecemos al centro de Encarna Cantero, las dos. ¿Ah, sí? Sí. Y estamos muy contentas, ¿verdad? Nos ha dicho... ¿Dónde está el perrín? ¿El perrín dónde está? ¿El perrín en casa? ¿El perrín en casa? Hoy castigado. Hoy castigada, que es chica. Castigada, es verdad. No, castigada no, ya la he sacado dos veces, ¿verdad, Gemma? El remordimiento que nos da cuando les dejamos. Ahora le digo a Gemma, luego iremos a casa a sacarla. Claro que sí, ¿no? Es muy buena, pero bueno. No, pero estamos siempre pendientes de ello. Sí. Bueno, muy buena comida. ¿Estáis pendientes del arroz o qué? Sí, no sé si no nos iremos antes. Hemos venido a estar un ratico, pero tampoco... Bueno, está bien. Ha dicho media hora. Sí. Porque acaba de echar el arroz. Está casi, casi, acaba de echar el arroz. Sí. Bueno, pues que lo disfrutéis. Muchísimas gracias. A vosotras, mi amor. Ah, yo sí, tú sabes que yo disfruto mucho trabajando. Bueno, chicas, que lo sé yo a ti también. Bueno, pues seguimos por aquí, porque vamos a ver dónde está nuestra anfitriona de hoy, que es en Carnacantero. La presidenta, hay que decir que esta caseta está perfecta, fresquita. Hay servicios para señoras, para señores, para minusválidos. Y ahora iremos también a esa zona donde están las personas de... Abuelo, ven a la feria. Me encanta esa frase. Qué frase tan bonita de que esos abuelos que no puedan venir, vengan a través de día y de taxistas aquí, a disfrutar de la feria un poquito. Eso es que llena el corazón. Chau. No. Música Música Importante el día de hoy que todas las personas puedan venir a la feria y disfrutar de ella, de los amigos y de todo. Muy buenos días, amigo. ¿Qué pasa? Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes. No sé ni en la hora que vivo. Ni yo, no lo sé ni yo. ¿Cómo estás? Que te veo muy bien. ¿Qué vas? Estoy hecho por loco con las piernas. Bueno, todo el mundo tenemos algo. ¿Qué te pasa? Me partí las piernas el día 20 de junio. ¿Y yo qué estabas haciendo? En el hospital. ¿Te partiste las piernas en el hospital? En el hospital. ¿Te caíste de la cama? Fui a ver el médico, salía yo ya con los papeles y me dobló las piernas, se metió de baja punta y me cortó por dos veces. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre hacer esas cosas? Que ya no tenemos 20 años, chiquillo. ¿Qué vamos a ver? ¿Y cuánto tiempo tienes que estar así? Pues llevo ya más un año. ¿Un año? Más un año. Estuve tres meses encamado allí. Ay, por favor. Ya te echaba yo de menos mucho, ¿eh? A mi amigo. Bueno, ¿y hoy cómo lo estás? ¿Te han traído o qué? A mí no me han traído nada todavía. Aquí me han traído, pero aquí no... Pero aquí te han traído, ¿no? Sí, aquí me han traído, pero... ¿Todavía no te han traído comida? La culpa tiene, sí me cuesta... Ay, mi rubito, no, que mi rubito es maravilloso. Sí, vive donde yo vivo. ¿Ah, sí? ¿El vecino tuyo? Claro. Ay, ya viste mi rubio, mi rubio es maravilloso. Eso es lo mejor que hay allí, ¿eh? Ya ves tú. Lo mejor, la madre, oh, se asoma por la ventana preguntando cómo estoy y... ¿Cómo es? La madre que está chunguilla también. Sí, la Carmen, sí, tal. Ay, bueno, pues que os mejoréis. Dame un beso, hijo. Ay, que sabéis que te quiero. Y yo también. Lo sé. Bueno, ¿cómo estáis vosotras por aquí? Para allá, mira para allá. Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Sí, sí. Acompañándole, que se anime. Sí, sí. Muy bonito todo. Me gusta hacer los vídeos porque me encanta ver bailar a esas personas mayores con esa alegría, con... Es un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, es un ejemplo. Un ejemplo de vida, claro que sí. Pues que lo disfrutéis mucho, guapas. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, pues todo el mundo, aunque sea en una silla de ruedas, pero con las piernas rotas, vienen a disfrutar de esta feria de día. Bueno, vamos a hablar aquí porque tenemos a nuestra reina popular. A ver, Felisa. Felisa, ven aquí. Enhorabuena, corazón. Anda, ¿quién me iba a decir a mí que te iba a...? Ven aquí, ven. Donde diga el rubio que es el que manda aquí. Más, más, más todavía, más. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Te parece bien? Bien. Felisa, enhorabuena. Gracias. ¿Tú lo sabías o no lo sabías? Pues la verdad es que no. Más pillado de sorpresa. Bueno, y cuando te nombraron, que yo estaba allí, me dio tanta alegría que fueras tú. Porque si hay una pareja que participa en todo, que está siempre en carnaval, en feria, en semanas, en todo, son Felisa y Antonio. Así que yo creo que te lo mereces. Gracias. De todo corazón. Muchas gracias. Bueno, con la corona. Mira, cuando fui yo reina popular en el 2007, no había corona. Bueno, mira, ve, ahora sí hay... Oh, con la ilusión que me hacía a mí tener una coronita. Pues yo cuando quiera te la presto. Bueno, a mí aquel entonces me dijeron que había que dormir hasta con la banda. Y yo hasta sacaba a las perras con banda. Banda, no, no. A mí me han dicho con la banda y la corona, donde vaya, eso sí. ¿Para dormir? Para dormir, no. Hombre, dormir con la corona es un poquito difícil, ¿no? Un poco complicado. Bueno, vamos a llamar al consorte. Antonio, ven aquí. A mí, Antonio, que está siempre... ¡Ole, ole, ole! ¡Viva el Real Madrid! ¡14 copas! ¡14 copas! Homenaje a mi Madrid, de feria. ¿Qué tal? Esto es el madrileño, ¿eh? Hombre. Vestido de corte y con una camisa al Real Madrid. ¿Cómo no, cómo no, no? Estoy con la reina popular y estoy con el rey Europa. ¡Uh! Con el rey Europa. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Tú lo sabías o no? Me habían filtrado algo, ella no se vea nada, fue una sorpresa, como tiene que ser en estos casos, como la reina popular no se sabe hasta la última hora. Yo no lo sabía. Y la verdad, la tuvimos un poquito engañada entre los amigos y Paquita Jesús, la profesora de su baile, que le dijo que le iban a hacer un homenaje a Paquita y al final fue un homenaje a ella. Y muy bien, lo tomé muy bien, con mucha alegría para que se divierta en las ferias. Bueno, Antonio es el que hace más fotos del mundo, nos las pone en el Facebook, las comparte, las regala. ¿Cuántas fotos le has hecho ya a Felisa? Unas cuantas, ¿no? 200, 200 como mínimo, vaya. Pero tú como mínimo. Después cogeremos las mejores, las mejores. Hombre, claro. Bueno, y con tu amigo Rafael y su mujer también. También, también. Siempre vamos juntos y tal y haremos un reportajito todos los días de nuestro ambiente de feria. Bueno, nos quedan muchos días para pasar juntos. La verdad es que sí, y que la gente se anime, a ver si ya por fin, después de este par de años de pandemia que hemos tenido, a ver si nos empecemos otra vez a coger la rutina de siempre, que esto es salud y vida. Salud y vida, eso es lo que la feria nos da, alegría, vitalidad, la actitud es lo que importa, ¿verdad? La verdad es que sí, a disfrutar y a vivir. La feria que son dos días. Exactamente, pues que la disfrutéis mucho. Gracias, enhorabuena. Gracias. Como decíamos, un día importante en el que personas que de otra manera, no podrían venir si no fuera con la colaboración de Marbella Voluntaria, de los taxistas y de Día, y que están disfrutando mucho de un día de feria, que todos tenemos derecho. Imagínense en casa, aburridos con la tele, viendo radio y televisión Marbella, pero ahora mejor estar en persona. Meli Bertoneu, que es la presidenta de Marbella Voluntaria. Meli, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuántas personas, gracias a esta iniciativa de abuelo, ven a la feria tan bonita, pueden venir? Pues bueno, ahí está la mesa, están disfrutando todo. Gracias a esto con la colaboración de servicios sociales, comunitarios, Día, los taxis de Marbella, ayuda imprescindible, sobre todo han sido en la pandemia, y lo siguen siendo ahora, ayudándonos. Cuando ya estamos retomando, los veis que tienen muchas ganas, muchas ganas de hablar, de comunicarse entre ellos, de estar un poquito en compañía. Y sobre todo, pues felices, felices de estar en la feria, abuelos ven a la feria. Qué bonita iniciativa, ¿eh? Sí, fue una iniciativa de Ana Ortega, que en paz descanse, que la última vez que estuvimos, estuvimos en la misma mesa, en el 19, acuérdate que le dieron aquel premio. Perfectamente. ¿Te acuerdas? Como ciudadana solidaria, en el Canal Sur, y bueno, hemos retomado, y están todos súper felices y contentos. Y sobre todo, luego ya dentro de un ratito, cuando hayan comido, vendrá lo que es día y vendrán los taxis a llevarla de nuevo a su casa. Bueno, pero ha sido un ratito maravilloso. ¿Qué han disfrutado aquí en la caseta? ¿Qué han vivido en el ambiente feria? Algo tan importante, y que nos alegramos mucho de que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. A ti, para la delegación, a los taxis y a día. Muchas gracias. Gracias a ti. Que disfrutes con ellos. Muchas gracias. La verdad que es algo tan gratificante, y por aquí tenemos también a la concejal delegada de Asuntos Sociales, que está todos los días al pie del cañón, y como me decía antes, Pepe, es que la delegación de Asuntos Sociales y su concejala están todo. Isa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Como vosotros, como vosotros, al pie del cañón. Gracias, gracias, porque tú siempre nos piropeas, nos quieres, y la verdad que eso es muy gratificante en nuestro trabajo. Hombre, yo valoro muchísimo todo esto sin vosotros. Al final hay gente que por cualquier circunstancia no ha podido venir a la feria. ¿Cómo lo va a ver? A través de vosotros. La comunicación es muy importante. Vosotros dais visibilidad, en este caso a la feria, pero en el día a día a todo lo importante de nuestra ciudad. Así que yo valoro muchísimo vuestro trabajo y os lo agradezco, además. Y nosotros te lo agradecemos a ti porque te portas súper bien con nosotros. Bueno, hoy es un día importante, Isa, porque esa mesa entera son abuelos que han ido a recoger los taxistas, día, y que gracias a esa iniciativa de abuelo, ven a la feria, están disfrutando un ratito de algo que tanto nos gusta a todos y que tantas ganas teníamos, yo la primera, de sacar trajes de gitana, planchar volante, estar con mi micro, y ellos pues que están en casa solitos, lo agradecen muchísimo. Muchísimo. Es lo que tú dices. Es el día o la actividad más especial de la feria, porque tenemos esa, bueno, con Marbella Voluntaria, le agradezco a Taxistas Marbella que hacen esa labor tan bonita, en Navidad, ahora en la feria, han hecho un paseo por toda la feria para que también la vean, y luego lo acogemos aquí en la Casa del Mayor, hoy anfitriona en Carnacantero, que tú sabes también cómo es de generosa, y luego aquí recomiendo con nosotros que disfruten de la música en vivo, de los bailes, de las actuaciones que vamos a tener, y están todos, yo de verdad, para mí, hoy es lo mejor que yo me voy a llevar, porque es esa cara de, qué bien, qué bien que no estamos solos, qué bien que estamos acompañados, no solo de sus voluntarios, sino de muchas personas, aquí en la caseta, que todo el mundo ha estado ahí con ellos un ratito, yo también he estado, se han puesto su flor en el pelo, más de 90 años, la mayoría, yo creo que es lo mínimo, es lo mínimo que podemos hacer, Bárbara, darles cariño, que se lo merecen. Han dado tanto en su vida, que hoy en día se merecen todo, todo, porque han trabajado, han sacado sus hijos adelante, han luchado, entonces qué menos que corresponderles con esto, que esto lo están disfrutando a tope. Con amor, porque ellos, fíjate, que se conforman primero con muy poco, porque, pero sobre todo, lo que más agradecen es un abrazo, un beso, una palabra de cariño, un piropo, para ellos es el mundo, y a nosotros no nos cuesta tan poco dárselos, que yo de verdad, les doy muchos besos y muchos abrazos. Eso está muy bien, después de estos dos años que hemos pasado, yo para mí también, Isa, tengo que decir, que la mayor recompensa a mi trabajo es que me paren por la calle, hola, qué tal, qué tal, y eso es súper bonito. Y de verdad, ser como tú eres es maravilloso, gracias. A vosotros siempre, Bárbara. Un placer, Isa, disfruta. Como decíamos antes, cada día tiene el turno, un centro de personas activas, y hoy es el turno del centro de personas activas de Encarna Cantero, que como muy bien saben, siempre tienen actividades, viajes, desfiles, de todo. Encarna Cantero y una persona de su junta, que es Rosa Manjón, están aquí guapísimas las dos. Gracias, muchas gracias, y tú también. Gracias. Buenas tardes, hija, buenas tardes. Hoy fresquita, porque hacía mucho calor. Pues muy bien, hija. ¿Cómo se va a pasar el día hoy de la caseta? El día de la caseta, pues extraordinario, por lo que se ve, mira qué ambientazo tenemos ya. Y también quiero decir, que como tú has dicho lo del desfile, que el día 23 tenemos un desfile. Anda, ella va riendo para casa, aprovechando. Anda, Cantero. ¿El 23? El 23 a las 6 de la tarde. ¿Y de qué es el desfile, chiquilla? De ropa, de ropa bonita. ¿De noche, de tarde, de feria? De todo, de todo, de todo. Vale, vale. Pues ahí tú sabes que nosotros, si tú nos dices, ven, vamos. Pues ya lo tenéis. Yo encantadísima. Bueno, y hoy veo que está todo a rebosar de público. Sí. De tu centro, también el día tan bonito de Abuelo Ven a la Feria. Sí. La paella riquísima de Salvador. No os podéis quejar de nada. De nada. Y luego a la tarde vamos a tener concurso de Sevillana, concurso de Paso Doble y concurso de Rumba y vamos a tener el sorteo de aquel magnífico mantón de maneras. Ahora le diré al rubio que lo grabé. Bordado a mano, bordado a mano. ¡Qué maravilla! Y luego, gratuito, sin pagar entrada, sin pagar ticket. ¡Uy, qué suerte, bueno, Rosa! ¡Qué maravilla! Ojalá te toque o nos toque o... Yo no, porque yo me tengo que ir. ¿Cómo no me tengo? ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. ¿Quién va a venir a actuar? Pues va a venir a actuar nadie, nada más que Melania, que es con las niñas a bailar, que entre ellas están mis sobrinas también, o sea, van a venir a bailar. Y luego son lo que hacemos siempre nosotros, el concurso de baile, el concurso de eso y organizarlo nosotros como sabemos hacerlo. Pues nada, seguro que lo vais a pasar fenomenal. Buenas tardes, por ahí va tu marido, pero ese no quiere hablar conmigo. No quiere hablar conmigo. Las chicas de Sevillana, del centro, las que hacen allí Sevillana, está ahí la monitora y las niñas de allí van a bailar. Mis niñas, mis niñas, de mi quinta. Pues nada, niñas son, que lo paséis muy bien, enhorabuena por el trabajo que hacéis, porque da gusto ver esta caseta y enhorabuena, por supuesto, a la Delegación de Asuntos Sociales, por traer a los abuelos a la feria, por todo como lo organiza, para que lo paséis divinamente y nosotros, trabajando con vosotros, lo pasamos súper. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A todos, gracias a ti. Y al ayuntamiento, por lo que quiere. A las mayores, que nos quiere mucho, a nuestra alcaldesa. Y a María del Mar. Y a ir a ver citados, porque nos adoran. Pues gracias a todo el mundo. Y nosotros la adoramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!